Desde Popayán, en la sede del Comando Específico del Cauca, el comandante de las Fuerzas Militares, General Helder Giraldo Bonilla, impartió todas las estrategias que se van a implementar para el avance mañana de 160 soldados profesionales al Gran Cañón del Micay, en el plateado Argelia y el Tambo. No, aquí no se está humillando a nadie, antes por el contrario, rescato y valoro el valor de nuestros hombres. No se está pasando por alto el valor, ni se está deteniendo el ímpetu de nuestro Ejército Nacional de las Fuerzas Militares. Estamos pendientes de unas situaciones, unas condiciones de tiempo para hacer el ingreso respectivo. Estos ingresos no son a la carrera y prima ante todo la seguridad de la población civil y la integridad de nuestras tropas. Entonces ustedes tienen que entender, este mismo ejercicio se está haciendo en varias regiones del país, no es solamente acá, en particular en el Cauca o en el plateado. Las Fuerzas Militares llevan dos semanas en alistamiento de primer grado para garantizar que las elecciones del próximo domingo sean en total tranquilidad, tanto en el plateado como en el resto del país. Por eso se coordina con la Registraduría Nacional Toda la Logística. Con el señor Registrador nos hemos reunido en varias ocasiones. Precisamente ayer en la tarde, hasta horas de la noche, tuvimos una reunión para definir el tipo de apoyo sobre 174 puntos, que había unos requerimientos de apoyo del licoportado. Nosotros pues apoyamos hasta donde nuestras condiciones lo permiten. Se definió que hay unos puntos a los cuales se puede llegar por tierra, dadas las condiciones de seguridad. Hay otros puntos que necesariamente se tienen que hacer por apoyo del licoportado, pero es ahí donde el señor Registrador quedó, de que él llevaba a cabo la contratación con determinadas empresas para poder cumplir con la llevada de la papelería que se requiere para las elecciones. El Ejército confirmó que tres funcionarios de una empresa contratista de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Norte de Santander, encargados de la logística, ya tienen toda la seguridad en el municipio de Tarra, luego de su retención. Al igual, hay una presencia institucional en Guaviare y Meta.